¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos a un programa más de Saboniendo con Don Pija. Y hoy nos encontramos aquí en el municipio de Yopalca, Zanare, donde se está realizando un gran evento el Día de la Llaneridad. Aquí en el colegio Carlos Lleras Restrepo y me encuentro con una invitada muy especial. Ella es la maestra Nancy Guevara. Hola familia, ¿cómo está? Buenos días Don Pija. Pues encantadísima de poder acompañarlos en esta mañana y en esta labor y evento tan importante como es el Día de la Llaneridad y especialmente en un colegio, ¿verdad? Maestra, eso es lo bonito que los niños participen en la cultura llanera. ¿Cómo va este proyecto en todos los colegios que se vienen realizando el Día de la Llaneridad? Un día en la semana, todos los viernes. ¡Qué bueno! Me alegra porque esto es incentivar la cultura. Una empieza por la educación. Claro que sí. Pues mire, este es un proyecto bastante interesante. Yo quisiera que esto no fuera solamente un proyecto del fin de mes, sino que fuese llevado a la cátedra en los colegios. Quien mantiene a los niños haciendo música, generando arte, lo saca de cualquier otro vínculo con las calles, ¿verdad? Tener cultura, saber de arte es cargar la llave maestra que abre cualquier puerta. Me parece muy interesante y felicito a los profesores de este colegio, especialmente al profesor José Arévalo, porque ha sido un luchador incansable por el rescate y por mantener nuestra cultura y tradiciones. Bueno, maestra, a todos los televidentes, vea, ya empezamos aquí a promover cultura en los colegios. Me da alegría, por eso hoy la maestra está aquí en el colegio Carlos Lleras Restrepo, en el municipio de Yopal, Casanare. Y me alegra que todos los artistas participen en los colegios para que los niños vean que ahí hay raíces y hay un futuro, un futuro para algún día ser también un artista como usted también. Claro que sí, mire, ojalá y el gobierno apoyara todas estas iniciativas, pero lamentablemente no es así. Estos eventos como es el de hoy aquí en este colegio, a quien estuve la dicha de acompañarlos el año pasado, también son eventos que organizan los docentes con los padres de familias y con los alumnos sin un apoyo del gobierno, con la bendición de Dios, pero sin un apoyo del gobierno. Así que nosotros, o yo personalmente, también he colocado mi granito de arena para venir a acompañarlos, puesto que conozco del esfuerzo y sacrificio con que ellos realizan este tipo de eventos. Así es, maestra. Bueno, maestra, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de Saboniendo con Don Pija, un programa autóctono, promoviendo cultura. Empezamos por los colegios de aquí, del departamento de Casanare. Vamos a estar allá próximo 8, 8 de septiembre, allá en el colegio del Pozo Petrolero de Trinidad Casanare, que ya estamos invitados también allá. Gracias a ustedes, veas, qué bonito, que inviten el personaje. Vamos a promover, a mostrar lo que somos, a mostrar lo que es nuestra llanaridad. Familia, envíale un saludo muy especial allá a todos los televidentes que nos ven. Claro que sí, saludo especial y besitos para todos los que nos escuchan a esta hora y a través de este programa. Y felicitarlo a usted también, Don Pija, porque usted es un personaje bastante carismático y que se ha venido metiendo en el corazón del pueblo, no solo colombiano, sino aún más allá, porque tiene bastante audiencia. Así que encontrarme contigo en esta mañana es todavía mucho más placentero. Abrazos para todos y ojalá que nuestra identidad cultural siga avanzando y no se venga en retroceso. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer que la cultura, el canto y nuestras tradiciones sigan avanzando a través de estos programas también. Hombre, gracias por existir, Don Pija. Dios le bendiga y que su proyecto también siga adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos encontramos listas para preparar las primeras hallacas para degustar al almuerzo. Aquí está el secreto y el material con el cual vamos a preparar las hallacas. ¿Por qué el secreto? Porque el proceso de esta hojita uno la corta, la suaza, la limpia y él da un sabor delicioso a la hallaca. Queda muy rica. Aquí las vamos a envolver. Hagamos una para que nuestros televidentes puedan ver. ¡Mmm! Yo siento un olor delicioso. Ya quiero que sea la hora de la comida porque me quiero probar una muy buena yaca. Así que ustedes quepan. ¿Su merced de dónde es? Yo soy de acá, del Bese. Del Bese. Del Bese. Sí, del patio de Bese. Es llanera. Llanera, pura llanerica. De cepas. De cepas. ¡Qué bueno! Y ahí tenemos la primera hallaca que cuando esté la vamos a degustar y le vamos a mostrar al público la delicia. Y no, es que desde ya, en serio, yo quisiera como meterle las manos allá y comerme un pedazo de marrano. ¡Uy, qué rico que se ve! ¡Uy, qué rico que se ve! Y hay gente acá para hacer las hallacas. ¿Cuál es el otro secreto que esta receta tiene? Pues la receta que tiene ya es que le pica la cebolla, el ajo, el cilantro. Y el secreto más importante que uno debe darle a la comida es un puntico de amor. Y verán, que queda deliciosa la comida, con mucho amor se preparan las comidas. ¡Ay, qué bueno! Para que nos podamos disfrutar eso con todo el gusto y el amor que nos tienen aquí en este bonito fundo Génesis, en paz de Ariporo. Y así nos despedimos en un programa más, en las curiosidades de Don Pija. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!